¿Cómo funciona el levitador magnético? Antes de explicaros cómo funciona el levitador magnético, os voy a dar un par de consejos. El primero es que vais a necesitar practicar, y vais a tener que dedicarle 15-20 minutos, media hora, depende un poco de la habilidad de cada persona, hasta que le encontréis el punto. Una vez que le tenéis el punto encontrado, no es complicado colocarlo. Como podéis ver, en 3 segundos o menos se deja colocado. Pero claro, después, si estáis practicando durante mucho rato y se empieza a calentar la base, lo que puede ocurrir es que se apaguen las 4 luces y parece que deja de funcionar. Eso es porque se ha calentado la electrónica, pero es normal, es un sistema automático de protección que cuando se calienta demasiado, se apaga para no estropearse. Lo que hay que hacer es desenchufarlo, quitarle la alimentación, dejarlo descansar por 10 minutitos o algo así, para que vuelva a temperatura normal, y después podemos seguir de vuelta haciéndolo funcionar. Enchufamos y seguimos haciendo funcionar. Si lo colocáis bien y lo dejáis funcionando sin ningún problema, el aparato de por sí no se caliente y puede estar horas funcionando, de hecho puede estar todo el día, sin que tengáis ningún problema. Por otro lado, otro consejo que os puedo dar es que lo hagáis en un sitio para practicar, busquéis un sitio calmado y dediquéis un ratito. Esto no va a ser cosa de que lleguéis, lo coloquéis y ya está. Vais a tener que encontrarle el punto y tener tacto y paciencia. Pero una vez que ya está pillado, pues es muy sencillo. También es importante que cuando lo tengáis puesto en algún sitio, es importante que la gente no tenga acceso a poder tocarlo, porque en el momento que la gente ve algo que está flotando, lo primero que quiere hacer es ir a tocar. Y en el momento que la gente va y toca, ellos no tendrán la noción de la delicadeza que tiene todo esto. Y claro, al ir a tocar, lo que ocurrirá es que probablemente se caerá el imán y golpeará dejando esto de esta manera. Con lo cual, es mejor colocarlo en un sitio donde la gente no pueda tocarlo, o dentro de alguna urna plástica para que no puedan acceder a él, o poner un cartelito que diga no tocar, o estar siempre pendiente de la gente para que no lo toque. También es importante tener en cuenta las vibraciones, porque si lo tenéis en una mesa que se mueve mucho, pues también eso va a afectar a que el imán pueda caer. Pero bueno, por lo demás, la verdad que es un producto que a mí me parece muy muy mágico. Solamente de tenerlo funcionando la gente le llama muchísimo la atención. Podéis colocar muchísimas cosas encima. Y lo más bonito de esto es cuando lo utilizáis de una manera que o el imán esté escondido, o la base esté escondida, o ambas cosas estén escondidas. Eso lo podéis ver en el vídeo de presentación que he grabado, que lo podéis encontrar en la página web, en la página del producto. Tenéis un vídeo de presentación y podéis ver un montón de ideas. Donde utilizo una caja de una baraja, por ejemplo, a la cual le meto el disco dentro, lo dejo pegado el disco dentro con un poco de cinta, y entonces lo que flota es la caja, y queda muy mágico porque no se ve el imán por ningún lado. También queda muy bonito cuando se oculta la base, y se podría, por ejemplo, poner una plancha de madera, o algo que no sea metálico, una plancha de algo, de plástico, lo que queráis, para que, o cartón puede ser, y de esa manera no se estaría viendo la base, y si a la vez lo juntáis con que lo metáis también dentro de otra cosa para que no se vea el imán, realmente el efecto que se consigue es que es un objeto flotando sobre algo plano, pero la gente no tiene que saber qué es lo que hay debajo de eso. Incluso si a la mesa por debajo le hicierais un agujero y colocarais la base esta por dentro de la mesa y lo dejarais colocado ahí, realmente lo que se consigue es que un objeto flota encima de una mesa sin completamente nada por ningún lado, con lo cual es muy bonito también de ver. Hay muchísimas posibilidades, y eso, mirad el vídeo de presentación que he hecho para ver un poco cuáles son algunas ideas que os pueden interesar.